Hola, soy Daniel Mesa de la página del sonido www.componemos.es Estás en Componemos y esto que ves aquí es la pantalla de mi iPad Esto es el curso de FL Studio Mobile y hoy te voy a enseñar algo sobre los instrumentos La verdad te va a gustar mucho este tutorial Porque vamos a manejar los instrumentos de determinadas maneras Y te voy a enseñar como del Step Sequencer vamos a pasar a los instrumentos Para que eso que estés creando en Step Sequencer suene mejor Bien, vamos a ir, primero vamos a crear algo en el Step Sequencer Por ejemplo, lo clásico Ahora vamos a Instrumentos Y aquí nos daremos cuenta que tenemos un apartado con Drum Kids En este apartado tenemos Synth, Sampler y Loops Esto quiere decir que podemos convertir lo que está sonando a diferentes Drum Kids, Loops, Synth o Sampler Además tenemos en el apartado derecho lo que es el Panorama, el Volumen, el Ataque y el Release o Tiempo de Relajación Bien, aquí tenemos un botón que sería para comprar sonidos Y aquí pues para añadir pistas o sonidos Ahora lo vamos a ver Aquí sería un preview de cómo sonaría el sonido que estamos buscando aquí Y default dejarlo pues como estaba con las opciones de fábrica Bien, vamos a cambiar por ejemplo Acoustic Kit Nos damos cuenta de que va cambiando según seleccionemos Drum Kids Esto es muy útil ya que podemos elegir un montón de sonidos Incluso tenemos por aquí efectos Incluso la voz de la UriWeb Seguramente te suena ya que tengo un tutorial creado con el Fruity Scratch Por si lo quieres ver En el que uso una pequeña voz de la UriWeb Bien, pues te invito a seguir aquí con el tutorial Y vamos a hacer un ritmito guapo Vamos a buscar algo que pegue fuerte Como por ejemplo Progressive Kit que pega bastante fuerte Después tenemos aquí el apartado de Loops Cuando yo selecciono por ejemplo algo de Loops Por ejemplo Slicer Houser Se mezcla con lo que yo ya tengo creado Es decir, en el Tracks nos damos cuenta de que Se ha abierto aquí un nuevo loop Una pista de loop Pero a la vez sigue nuestra pista de Step Sequencer Por lo que tenemos aquí la pista de loop que se ha abierto Pero a la vez tenemos esta pista Que es la que creamos anteriormente Bueno, pues por ejemplo Me voy a ir a la pista Esta que se ha creado del loop Me voy a Instrumentos Y voy seleccionando los loops que me gusten Por ejemplo este También tenemos aquí un apartado de Synthes Por lo que yo puedo incluso seleccionar Y aquí tengo el apartado de Como ya te he dicho Ataque y Release Te das cuenta Con este solo apartado Hemos hecho un montón de cosas Incluso tenemos aquí Un botoncito Que sería para editar Ese oscilador que está sonando Bueno, esto lo verás en el próximo tutorial Así que no te lo pierdas Por favor visita www.componemos.es Esa página del sonido Y bueno, si quieres pues suscríbete A mi canal Que verás que tengo un montón de vídeos Tengo más de 200 vídeos Así que te lo recomiendo Muchas gracias Y hasta la próxima www.componemos.es 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 www.componemos.es